Tu mirada es especial Comunica mucho más que diez mil palabras Tu sentido del humor me alegra el corazón y me da vida Dices más con menos Cuando estoy contigo Te quiero disfrutar Un poquitito más Yo soy tu hija y tú eres mi papá Las fallas que hay en mí son algo para ti Y para mí La felicidad de nuestras vidas Dices más con menos Te quiero disfrutar El alma Ven, disfrutemos la vida Y las cosas tan lindas que nos da cada día No perdamos el tiempo No podemos vivir tantos bellos momentos que tenemos Quiero disfrutar Un poquitito más Yo soy tu hija y tú eres mi papá Las fallas que hay en mí son nada para ti Y para mí Tus efectos son perfectos Tus efectos son perfectos Tus efectos son perfectos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina